Versos y canciones de Panamá, un espacio para resaltar el folclor de nuestro país. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Arriba! Cantadras Halcón, resaltando nuestro... Cantaderas, tiene su mente certera para dar la medicina. Hoy, tocó con la rutina, como es Lili Samaniego. Lili, yo soy tu amigo, pues Lili, yo soy tu amigo. En tu cara te diré, jamás Lili yo pensé que eras mal agradecido. Sabes que yo te he querido, claro te conocí, el Valle de Tonosí. Puedes a mí apreciarme, no tienes con qué pagarme la experiencia que te di. ¡Ey! Y llámeme como llame, y llámeme como llame de los versos. Uno a uno, usted no le da pena que la luna encantadera se lo gane. No espero que me proclame, no espero que me proclame. Para decirle, señor, que sigo siendo el valor de los versos más completos. Usted sigue siendo maestro, y yo soy su profesor. Lili era un amiguito, Lili era un grito, que claro, el verso cantaba. Y el verso que hoy se atreve, son cositas que me debe, que nunca me paga a mí. ¡Ey! 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 ¡Ja, ja, na, 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 y mañana me voy con ella! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, na, 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 ja! ¡Ja, ja, na, 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 ¿Quiere enseñarme a cantar? ¿Quiere enseñarme a cantar? El hombre conoce y yaño, recuerde que con empeño yo lo enseñé a improvisar Usted debe recordar lo que satisface aquí, recuerde que en todo lo sí Ese fraser que se pague, no hay un dinero, no hay clave, enseñanza que le di Oiga, usted no sabe nada, oiga, usted no sabe nada, mire cómo me lo gano Así como es que cantamos, oiga, mi que pasaba de la versa tan copada Pa' que aprenda a improvisar, yo soy hombre intelectual Voy a decirle, señor, puedo ser su profesor en Niñito Ecampudal Si él se porta malcriado, si él se porta malcriado Que pasen semanas y meses, resulta que no agradece las cosas que le he enseñado Con su sombrero pintado se tira de cantador Él cree que es el mejor, que tiene fama, siendo fiel Si no es por un Miguel, Lili fuera pescador Escuche que cantaré, escuche que cantaré Si yo fuera pescador, sacara un paco sin horror Y una satina como usted Quejecito de una vez, de las grandes cantaderas En Chaquita de Quimera Para hablar de dedo listo, yo soy hombre que improviso Cuidado, Miguel Rivera No habla de improvisación No habla de improvisación En su cara le demuestro Recuerde que está el maestro que le ha dado una lección Si usted da su opinión, no quiero que quede mal Usted es un hombre especial Y en su cara le diré Recuerde que lo enseñé En su suelo, Cambudal Música ¡Gracias! 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 Cantadores de aprendizaje ¡Gracias! ¡Gracias! A mí me gusta enseñar Enseñar a hombres así Hombres en gato no sé Para que aprenda a cantar Si usted me sueneyang Oiga, compa Miguelito, dice Lili Samaniego, como yo no tengo miedo, yo lo llevo suavecito. En el versito exquisito, no se la tire de macho, compa yo no estoy borracho, eso dice frase enseña. Parada en la montaña, yo sigo de los muchachos. Gracias. 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 Gracias.